Dallas, 22 de noviembre de 1963. El presidente John Fitzgerald Kennedy cae abatido por las balas disparadas por Lee Harvey Oswald. Sin embargo hay una persona que no se cree la historia oficial. Es la sobrina segunda del presidente, Daniela Kennedy. Sí, pues nosotros somos familia de los Kennedy por parte de la hermana del JFK. O sea, JFK tenía un montón de hermanos, el Robert, el Teddy, que nosotros le llamamos el tío Teodoro, Carlos Jesús, la Jennifer, que tenía el pelo largo, moreno. La tía Jenny se vino a vivir en Getafe porque se enamoró de un fontanero, que es el hermano de mi padre, aunque son hermanos de distinto padre. Daniela quiere saber la verdad. ¿Quién mató realmente a su tío Segundo? A partir de ese momento comienza una lucha contra las fuerzas ocultas que gobiernan el mundo. Anda que nos llamó veces yo al FBI y a la CIA, llamaba y hablaba con Edward Hoover, a que nosotros en casa llamábamos el cara planchá. Le decía, mira Edgar, le decía yo. Mira Edgar, el informe Warren no se lo cree nadie, esto no es obra de un solo francotirador, te lo digo yo. Y Edgar me decía, sí, sí, mucho sí, pero no haces nada, cara planchá, no hacía nada. Tras años de pelea infructuosa, Daniela logra ponerse en contacto con el grupo de expertos que será clave en su incansable búsqueda de la verdad. Estaba el Johnny, que ha leído un montón de libros, estaba el pelo, que lo sabía todo de armas, estaba el rayas también, que sabía de rayas, estaba el maracas, porque estaba todo el rato tocando las maracas, eso era mi gente. Y es precisamente el maracas quien tiene la idea que cambiará la historia, denunciar el asesinato de Kennedy con música. Yo lo que quería era hacer un grupo de reggaetón, porque los Kennedy somos mucho de perrear. Pero el pelo nos convenció que para contarle al mundo lo que había pasado con mi tío, era mejor un estilo así como más de los 60. Su primer sencillo, Fucking Dallas, es un éxito. Al poco tiempo le sigue Fucking Lee Harvey Oswald, Fucking FBI, Fucking CIA y su último trabajo, resumen de los anteriores, Fucking Fucking. Con ellos alcanzarán el número uno en las listas y consiguen que se desclasifiquen más de mil documentos. La cumbre de su carrera tiene lugar en el programa Oh My Lol Son Estrella Galicia, donde realizan una actuación inolvidable. Por desgracia, un francotirador les obligaría a dejar la música poco después, en concreto al acabar el programa.